11.38, le dice un amén cuando lo viene. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. Este, este... Amén. Este estudio que les voy a hablar, yo lo había hecho hacía, wow, hacía tiempo ya, Pastor. Y siempre que usted me invitaba a predicar, como ya lo tenía, siempre pensaba en él, y lo leía, y lo sobrepasaba, y yo sentía mi espíritu como que no era el tiempo de Dios de hablarlo. Y siempre decía, no, no, como que no estoy preparado para hablarlo. Y esta vez el Pastor me dijo, mira, te toca predicar el miércoles. Y llorando, vine a él, y como que sentí del Espíritu de Dios que era el tiempo, era el tiempo de hablar de él, de hablar de esta palabra, amén. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que abra nuestros corazones para poder retener esto, amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Poderoso Espíritu Santo. Gloria a Dios, amén. Dice el 38, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, viene ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Wow, ven. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esto? Amén. El milagro de la resurrección de Lázaro es uno de los milagros más poderosos que hizo Jesús. El milagro de la resurrección de Lázaro, estaba yo estudiando la Biblia, y fue lo que desató la furia de los judíos hacia él. Porque la palabra nos dice, después del milagro, que muchos creyeron, pero los judíos que estaban en el Samedrín, dijeron, ¿qué vamos a hacer con este? Este está haciendo muchas señales. O sea, ese milagro provocó el final, se puede decir, el principio del final del Señor Jesucristo. Amén. Y Jesús hizo, Él levantó a tres personas de los muertos. Aquí lo tengo. Él levantó a la hija de Jairo y resucitó al hijo de la viuda. Amén. A ninguno de los dos, a ninguno de estas dos personas, estuvo muerto más de un día. Amén. Según los estudios que yo estuve buscando. En el viejo testamento, el profeta Elías y el profeta Eliseo, también resucitaron a gente de los muertos. Pero ninguno de ellos estuvo muerto por más de cuatro días. El milagro de Lázaro fue un milagro de mucha precedencia. Un milagro que provocó que las masas se maravillaran por el poder que Jesús había desatado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero también es para que ese milagro, para que ese milagro sucediera, hubo un proceso. Y en ese proceso hubo mucha incredulidad. Hubo mucha gente que, hubo mucha gente que tuvo mucha negatividad. No sé si estoy inventando esa palabra, si la palabra existe, negatividad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Amén. Había, la gente estaba muy negativa. Y para que nosotros podamos ver, para que nosotros podamos analizar el milagro de Lázaro y ver de lo que yo les estoy hablando, tenemos que irnos al principio de cómo todo empezó. Y ahí vamos a ir viendo poco a poco cómo Jesús se tuvo que enfrentar a la negatividad de la gente. En cada paso que Él dio, perdón. Entonces, vamos a ir mismo ahí en el once, pero vamos a ir y vamos a empezar desde el uno. Amén. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor conforme, perdón, con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Note que Jesús amaba a Lázaro. Amén. Él lo amaba y no era un amor pequeño, era un amor grande. Amén. Era un amor de amigos, de amigos verdaderos. Oyendo Jesús, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta enfermedad no es para muerte, dijo Jesús. Y tal vez nosotros decimos, pero, pero cómo no es para muerte si Lázaro murió. Y él dijo, esta enfermedad no es para muerte, porque en muerte no se quedó. Lázaro murió, pero Lázaro resucitó. O sea, esta enfermedad no terminó en muerte. Esas fueron las palabras de Jesús. ¿Para qué? Para que fuera glorificado el Hijo de Dios. Amén. Y amaba, nuevamente, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Él los amaba, hermano. Yo quiero que usted tenga la imagen en su mente de que ellos eran amigos cercanos a Jesús. Eran amigos íntimos de Jesús. Yo me imagino que muchas veces cuando Jesús estuvo en Judea, él se quedó a dormir con ellos. Muchas veces él comió con ellos. Muchas veces él les predicó, tal vez a ellos en secreto. Tal vez, muchas veces ellos caminaron por las praderas hablando de cosas. No sé, pero la Biblia nos enseña de que Jesús los amaba a ellos. ¿Cuántos me están cantando? Amén. Jesús tenía un amor profundo por ellos. Amén. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Jesús se quedó dos días más. Él no se apresuró. ¿Sabe por qué? Porque él tenía control de todas las cosas. Jesús desde el principio sabía que esta enfermedad no iba a terminar en muerte. Jesús desde un principio sabía lo que iba a pasar. Él sabía que él tenía control sobre todas las cosas. Amén. Porque él se quedó. Él los amaba. Sí, amén. Y uno dice, wow, si él los amaba, él se viera apresurado. Si él los amara, él hubiera cogido el camello más rápido y llega ya rápido, ¿verdad? Pero no, dice la Biblia que él se quedó. Dice que él se quedó. ¿Por qué? Porque él tenía control. Luego de esto, luego después les digo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron, en el número 8, le dijeron a los discípulos, Rabí, ahora procura a los judíos a apedrearte y otra vez vas allá. Yo necesito a ver si alguien, si alguien me ayuda a buscar Juan 3, ah, perdón, Juan 1031, alguien que me lo busque ahí bien rapidito. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrarle. Amén. Dice ahí. Entonces, estamos, ok, déjame para que ustedes me encuentren, me entiendan la fotografía que les quiero hacer. El número 8 dice, le dijeron a los judíos, Rabí, ahora procura a los judíos a apedrearte. Y otra vez quiere decir allá. Ellos se referían que unos días antes Jesús había estado al otro lado del lago predicando. Y entonces los judíos le dijeron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en preguntas? ¿Hasta cuándo nos vas a tener en, 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 cómo se dice, en neboleo? En, en, hasta cuánto nos vas a tener en, en esta, se me fue la palabra. No sé qué. Se me fue la palabra. Como la duda. En la duda. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en esta duda? Dino si eres el Cristo o no. Le decían los judíos. Y él les dijo, hasta ya yo se los dije. Las obras que yo hago no las hago yo. Las hace el Padre. Y dice la Biblia que cogieron piedras para apedrearlo. Y es el que el pastor acaba de leer, que es Juan 31, que dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús dijo, muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre, por cuál de estas me vas a apedrear. Eso fue. Entonces, más adelante, dice que en el 39, si lo buscan ahí en Juan 10, dice en el 39, que volvieron a intentar apedrearlo y Jesús se les escabulló. Jesús se les escapó, o sea, tuvo así de poquito para que lo apedrearan. Entonces Jesús vuelve y dice, en el 8 del 11, dice, vamos otra vez a Judea. Y los discípulos le dicen, pero maestro, ya se te olvidó que venimos de allá y allá nos iban a dar palo, allá nos iban a apedrear. Y quieres ir tú allá, estás loco. No, no, como que a ti se te están olvidando las cosas, maestro. Haznos caso a nosotros. No vayas allá porque te van a apedrear, te van a matar. Una vez más les digo, Jesús tenía control de todas las cosas. Amén. Pero yo quiero que ustedes sepan que los discípulos que Jesús escogió, Él no los escogió porque eran los hombres más espirituales. Los discípulos que Jesús escogió eran hombres llenos de errores. Eran hombres que estaban faltos de fe. Eran hombres que tenían que ver para creer. ¿Qué pasó con Pedro? Jesús le dijo que lo iba a negar y le dice, maestro, nunca te voy a negar. ¿Y qué pasó? Lo negó tres veces. ¿Qué pasó con Judas? Que corrió, caminó con el maestro y vio los milagros poderosos que hizo Jesús. ¿Y qué pasó con Judas? Satanás le metió una duda en su corazón y terminó vendiéndolo. ¿Qué pasó con Tomás? Otro de los discípulos que caminó con Él, estuvo con Él, tomó la cena con Él. ¿Qué pasó con Él? Dijo, yo tengo que ver para creer. ¿Dónde estuvo su fe? Eso nos muestra que sus discípulos eran hombres faltos de fe. Eran hombres llenos de errores. Pero lo bonito de esto es que esos hombres llenos de errores, Dios los cogió, los transformó. Y hoy día tenemos la palabra de Dios porque Dios tocó sus corazones y los cambió. Eso nos dice a nosotros que nosotros, aún siendo seres humanos, llenos de errores, con faltas, tal vez venimos con muchos pecados acarriándolos del pasado. Pero Dios nos cambia, nos transforma y nos hace nuevas criaturas. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Vuelvo y leo el 8, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procura a los judíos a pedriarte y otra vez para allá no vayas. El 9, respondió Jesús, no tiene el día 12 horas y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Amén. Jesús les decía, en otras palabras Jesús les dijo, hay tiempo para todas las cosas y mi tiempo no ha llegado. Todavía yo no he terminado la obra que mi Padre me ha enviado a hacer, así que yo no tengo temor de ir allá. Mi tiempo todavía en la tierra no se ha terminado, así que no tengo temor, no tengo miedo de ir allá. Amén. Dicho esto, dicho esto les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para allá para despertarle. Jesús les estaba diciendo, les estaba revelando de que Lázaro había muerto. Número 12. Dijeron entonces los discípulos, Señor si duerme sanará. Ellos pensaban que le estaban hablando en el sentido de que bueno, si está durmiendo, está reposando, pues se va a mejorar. Número 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis mas vosotros, perdón, mas vamos a él. Vuelvo y les repito hermano, los discípulos eran personas que eran bien faltos de fe. Y por qué les sigo marcando esta palabra, porque la duda que ellos generaban Jesús la podía sentir. La palabra de Dios nos enseña que Jesús no necesitaba que le dijeran quién era el hombre o qué había dentro de él, porque él sabía lo que había dentro del corazón del hombre. Él sabía, y si alguien me puede buscar un momentito, Mateo 17, versículos 16 y 17, vamos a ver el ejemplo de cómo a Jesús le molestaba, le ponía de mal humor la gente de poca fe. Mateo 17, 16 y 17. Un valiente ahí que me lo pueda leer. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Aquí vemos como Jesús se molestó. Él le dijo, oh generación perversa, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportarte? ¿Acaso no han visto la gloria de Dios a través de mí? ¿Acaso no han visto la gloria de Dios como se ha manifestado desde que yo estoy aquí y todavía no pueden creer? A Jesús le molestaba, hermano. A Jesús le chocaba la gente que no tenía fe. Era algo que le chocaba en su espíritu porque esa gente era gente que había caminado con él. Era gente que pasaba con él. ¿Amén? Entonces, en el 15 les dijo, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Entonces dijo Tomás, que era el mismo Tomás que dijo, tengo que ver para creer, dijo Tomás llamado Divido, que quiere decir el gemelo, a sus condicípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vean ustedes el nivel de negatividad que había en ellos. Él les está revelando de que va a haber un milagro. Él les está revelando que Lázaro murió, pero que la muerte de Lázaro no va a terminar en muerte, sino para gloria del Señor. Y aún, él se lo dijo tres veces, se lo dijo tres veces antes de que él dijera esto. Y la respuesta de Tomás es, bueno, pues vámonos entonces con él para que muramos todos allá. Vamos para allá para que nos maten. Entonces, podemos ver la negatividad que había en el ambiente. ¿Amén? Dice, el 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, que son tres kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marte y a María para consolarlas por su hermano. Y hay algo bien, bien, bien funny en esto, porque no sé si el pastor lo sabe. Este, hay una, hay una traducción, hay una tradición judía de llorar a los muertos. Y uno dice, bueno, no tiene nada de malo, todas las religiones, todas las naciones lloran a sus muertos. Pero lo funny en esto es que los judíos, por honor a su familia, aunque no conocieran a la familia, ellos iban a llorar. Ellos no lo conocían, iban a llorar, ay, qué guapo, ella, yo lo amaba, y no lo conocían, hermano. Es una traducción judía. Y incluso, aún más, si no había nadie quien lloraba por él, la familia le pagaba dinero a otra gente para que lloraran por él. Ay, yo voy a llorar. Imagínense, me paguen, esto que me paguen. Ay, tal vez ni lo conocía, hermano. Así que ya sabe, si usted, pues, tiene miedo de morirse y que nadie lo llore, pues, yo acepto cheques y efectivo. Gloria a Dios. Entonces, en el 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Imagínense, hermano, ellos están todos llorando. Ay, Lázaro, tan buen cuate que eres, Lázaro. Entonces, Marta, cuando yo que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y María dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Más también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Escuche esto. Marta, les dije al principio que ella era una amiga íntima de Jesús. Ella sabía que Jesús tenía poder. Ella sabía, es más, más adelante vamos a leer que ella le dice que ella cree que Él es el Cristo. Ella pudo haber tenido la suficiente fe. Y uno dice, wow, pero la tuvo, porque le está diciendo, escuche lo que ella le dijo. En el 22, más también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará, le dice a ella. Yo me imagino que a lo mejor Jesús se emocionó porque dice, wow, un poco de fe, por fin. Un poco de fe estoy sintiendo en ella. Y Jesús le dice en el 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús no le estaba hablando de eso, hermano. Ella le dice, sí, yo sé, yo sé que todos vamos a resucitar, maestro, en el día postrero. En el 25 le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le preguntó Jesús a Marta. Y Marta le dijo, sí, señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha venido a este mundo. Escuche su declaración. Habiendo dicho esto, el 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María le había encontrado. Jesús no tenía ninguna prisa. Jesús no tenía ninguna prisa de llegar donde él tenía que llegar. Entonces los judíos que estaban en casa con ella, que la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va a llorar el sepulcro. ¡Ah, Lázaro! María cuando llegó a donde estaba Jesús al verlo, se postró a sus pies, diciéndole, escuche, lo mismo que le dijo Marta, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando,